¡Ugh! ¡Obvio! ¡Ugh! ¡Robo! ¡Listo! 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 ¡Azule! ¡Listo! Bueno fuimos en 3, 2, 1 ¡Listo! ¡Listo! Los rojos ganaron Los rojos ganaron Bien, ya, azul azul Alianza ganadora, Alianza azul Ahora nos vamos en... 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Veinte segundos, treinta segundos! Bloques arrancados en pista, bloques arrancados en pista. ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! ¡Diez segundos! ¡Aplausos! 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 Puntuación Alianza Roja-16 Alianza Azul-30 Nos vamos ahora hasta la 1 de Almenzo a la 1 de Mensajeros en el próximo match Gracias por ver el video.